¿Te molesta cuando hay jugadores que no están en selección y critican? Sí, el caso de este muchachito de Santa María, es de los más viejos, pero es un muchachito este. Yo le dije a él, yo se lo dije en selección ahí, a la par estábamos con Ronald, porque él no era convocado cuando estaba jugando en Águila también. Iba de tirar y tirar en Twitter, tirar y tirar en Twitter. Lo llaman a selección cuando jugamos contra Costa Rica. Y le digo yo que si no iba a poner en Twitter ahora agradeciendo que lo llamaron. Y se enojó conmigo, desde ahí ya tenía... Lo meten contra Costa Rica y... Ahora bien, después ya no lo vuelven a llamar, volvemos a jugar nosotros. Y vuelve a poner cosas, y vuelve a poner cosas. Y cansa pues, imagínate, si pones cosas en Twitter y cuando te llaman tienes que resolver. Imagínate, es como que yo me ponga a decir ahora... Que no lo haya hecho. Vamos a Angel, pero... Te cuelgo. Te cuelgo. Te cuelgo.